Bienvenido a las noticias de la semana en Autodinámico, entérate de la información más relevante de la industria automotriz en los últimos 7 días. No estaban bromeando, y es que Honda sí creó una CR-V con cerca de 800 caballos de fuerza. Se llama CR-V Hybrid Racer y está impulsada por un motor de IndyCar. Contrario a lo que muchos pensaríamos, este impresionante vehículo sí nació de un ejemplar del SUV familiar. Para que nos demos una idea, sus cristales son exactamente los mismos en ambas variantes. Sin embargo, solo se utilizó la parte superior de él, la mitad inferior está fabricada con fibra de carbono. Además, a la carrocería se le añadieron un enorme difusor, unas enormes entradas de aire, un alerón trasero y unas puertas con apertura tipo mariposa. El propulsor es el mismo que se utilizará a partir del próximo año en la categoría, y es un V6 2.2 litros biturbo híbrido, colocado en la parte trasera del vehículo. Este motor se acopla a una caja de 6 velocidades X-Track y está diseñado para funcionar con un combustible 100% sintético de Shell. Otras de las modificaciones destacables son la incorporación de una suspensión delantera proveniente del Acura NSX GT3 EVO 22 y de una suspensión trasera Dallara IR18 para vehículos de IndyCar. Solo se fabricará un ejemplar de este poderoso SUV que tendrá algunas apariciones en circuito, pero que la mayoría del tiempo estará exhibida en ciertas carreras de IndyCar. Estas imágenes nos adelantan el próximo lavado de cara que Hyundai Elantra recibirá como parte de una renovación de media vida. La séptima generación del sedán surcoreano pronto cumplirá tres años de vida, así que ahora lucirá una parrilla más estilizada, nuevos faros con tecnología LED y una fascia con diseño renovado. En general, y por lo que podemos ver en las fotografías, Elantra tendrá un aspecto un poco más deportivo, respetando por supuesto el novedoso lenguaje de diseño que le hizo destacar desde su presentación. Por el momento no existe información específica sobre si habrá o no modificaciones mecánicas, y es que la presentación oficial de estos cambios se llevará a cabo en los próximos días en Corea del Sur, su país natal, donde se vende bajo el nombre de Hyundai Avante. Traveller es el nombre del producto más reciente en el catálogo de Jetour. La firma de origen chino está muy cerca de llegar al mercado mexicano, con lo que es casi un hecho que veremos a este modelo con espíritu todoterreno por acá. Traveller cuenta con un diseño bastante llamativo, pero no podemos negar que comparte algunos rasgos con otros vehículos todoterreno. Por ejemplo, al frente nos recuerda a Ford Bronco y la parte posterior a Land Rover Defender. Sin embargo, deben saber que el diseño exterior fue obra de Hagan Sarayoglu, creador de otros atractivos autos como el Porsche Cayman y el Porsche 918 Spyder. El modelo será comercializado en dos configuraciones distintas, una convencional y una con carrocería extendida con capacidad para siete pasajeros. Si hablamos de mecánica, también serán dos las opciones a gasolina, un 1.6 litros turbo y un 2.0 litros turbo, pero también se añade una variante PHED con un 1.5 litros turbo cargado. Todas ellas cuentan con tracción integral. Jetour Traveller se presentará de manera oficial en el mes de abril y en China sus ventas comenzarán en mayo con un precio de entre $149,800 y $208,800 Renmin, que equivalen a casi $390,000 y $538,000 mexicanos respectivamente. Después de casi tres años de haberse presentado, el Volkswagen ID.3 ha recibido una serie de actualizaciones como parte de una renovación de media vida. El eléctrico de la firma alemana ahora luce un parachoques diferente, un emblema iluminado y nuevas opciones de pintura para la carrocería. Además, se eliminan las placas negras debajo del parabrisas. Dentro de la cabina también hay novedades, que según la marca se implementaron como resultado de los comentarios de los clientes. Los materiales de algunas superficies se mejoraron y ahora los asientos y puertas están recubiertos con Arteflors Eco, un material creado con plásticos reciclados. Toda la cabina del nuevo ID.3 es libre de materiales de origen animal, incorpora una pantalla táctil de 12 pulgadas con un menú más claro y un cuadro de instrumentos con una pantalla de 5.3. De la misma forma, incorpora actualizaciones inalámbricas y un planificador de rutas para autos eléctricos. La comercialización del modelo, que forma parte de uno de los 10 EVs que presentará Volkswagen de aquí al 2026, se mantendrá exclusiva para el viejo continente. Estas fueron las noticias de la semana en Autodinámico. Mi nombre es Juan Carlos Meucci y te invito a que visites nuestra página web y nuestras redes sociales para conocer aún más del mundo automotor.